Música Querido Daniel San Luis, amigazo gaucho de ley, te has metido en el folclore y a la tradición sos fiel. Música Con tu linda fiesta gaucha, por la radio te escuchamos y por la tele miramos artistas de gran nivel. Música Campo, caballos y domas, llevas en el corazón, mantenes vivo el folclore y un buen argentino sos querido. A Daniel San Luis, a muchos te haces feliz, con tu linda fiesta gaucha recorres todo el país. A Daniel San Luis, amigazo gaucho de ley,